¿Por qué hablamos del VIH-Sida hoy? Porque mañana, 1 de diciembre, es una fecha que a nivel mundial se conmemora el Día de la Lucha contra el VIH-Sida. Vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar acerca de esta epidemia que ha cobrado la vida de millones de personas en todo el mundo. Pero vamos a desmitificar ciertas realidades en torno a esta enfermedad. Vamos a aprender un poco en los siguientes minutos a cómo debemos abordar este tema. Vamos a hablar con dos representantes que están con nosotros acá acompañándonos. Virginia Ilaquita, vicepresidenta de la Red Nacional de Personas que Viven con VIH-Sida. Muy buenos días. Buenos días. Y también está Jonathan Arancibia, que es representante de la región andina, es decir, los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, de esta Red Nacional de Personas Red Bull. ¿Cómo estás? Jonathan, buenos días. Buen día. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haber accedido a esta invitación. Gracias por la cobertura más bien. Bueno, es nuestro deber como medio de comunicación hablar de estos temas, no solamente en torno al 1 de diciembre, sino hablarlo todo el año. Pero hablarlo desde un punto de vista de aprender. Y, Virginia, tú que estás y eres vicepresidenta de una Red Nacional de Personas que Viven con VIH, ¿cuáles son las principales deficiencias en el tema de la prevención del VIH-Sida en nuestro país? Bueno, en realidad, primero que nosotros vemos al 1 de diciembre como respuesta al VIH, como PBBs o como personas viviendo con VIH, y lo que vemos que no hay inversión suficiente como para dar respuesta al VIH. Entonces, creemos que lo más importante para dar esta respuesta es invertir, ¿no? Y este lema que estamos utilizando actualmente es invertir es prevenir, ¿no? Porque inviertes en salud para no invertir en enfermedad, a futuro. Bueno, en el tema de las personas, digamos, la inversión parte de la compra y el uso del condón. No hay otra. En realidad es invertir para prevenir, decimos, porque deberíamos prevenir desde el Estado central, ¿no? Desde el gobierno central, departamental y municipal. Entonces, vemos esto que es bastante, muy, muy importante, porque viendo los índices, porque hasta septiembre del año, de este año, de 2018, tenemos 23,124 casos, ¿no? De los cuales 19,000 estamos vivos y solamente 9,999 estamos con el tratamiento antirretroviral y además que el 20% somos los que estamos con carga viral indetectable, donde no se detecta el virus en nuestra sangre. Bueno, a nivel mundial se estima que un cuarto de la población que vive con VIH no sabe acerca de su situación. Entonces, también es importante el tema de los controles que uno tiene que hacer, Jonathan. Claro, justamente hablaba acerca de poblaciones, Virginia. Por ejemplo, la población más activa sexualmente es la población joven, ¿no? Y actualmente el índice en Bolivia son personas de 14 a 34 años, las personas que día a día son diagnosticadas. O sea, en La Paz solamente, por ejemplo, o sea, una o dos personas son diagnosticadas por día. Entonces, yo creo que es necesario, o sea, como tú dices, incentivar el uso del preservativo no solamente un primero de diciembre, sino hablar un 15 de agosto, un 3 de febrero. Sí. Claro, es todo el año, porque cualquier año tú sales, vas a algún acontecimiento social, lo conoces a alguien, y lo más adecuado sería tener un preservativo a la mano, ¿no? Ahora, esto desde, claro, desde la persona tiene que venir, la prevención viene con el uso del preservativo, no hay otra. Pero desde los diferentes niveles de gobierno tiene que venir una campaña bastante agresiva y una campaña que tendría que estar enfocada también desde las escuelas. Ahora, ¿cómo entramos a las escuelas cuando hay sociedades y marchas en las que dice, con mis hijos no te metas, en las que no quieren promover que haya educación sexual en las escuelas? Es que no podemos escapar a la realidad, ¿no? Si bien el tema de la sexualidad todavía es un tabú para muchas familias, muchos padres de familia, en realidad cuando tú ofreces un preservativo no es que le estás incitando a que tenga una vida sexual, pero es que ese joven, esa joven ya tiene una vida sexual, ya tiene, ¿no? Entonces es mejor que lo haga responsablemente y decirle, porque la única manera de prevenir el VIH es con el método de la barrera, y el cual menciona Jonathan, que todos los días debería ofertarse, uno, ofertarse o hablar de la sexualidad abiertamente, pero ofreciendo el preservativo, pero también las pruebas rápidas, porque recordemos que el VIH es asintomático, ¿no? Claro, no, no. No tiene síntomas propios. Una persona no sabe su diagnóstico mientras no se realice la prueba de VIH. Ahora, Jonathan, existe también ese gran mito de, que es impresionante que hasta ahora sigue existiendo, que el VIH está relacionado con la promiscuidad, con la homosexualidad, con el uso de drogas, con los tatuajes. Bueno, son maneras de adquirir, sin duda alguna, el VIH, pero ¿cómo trabajamos desde los jóvenes, tú como una persona joven, ¿cómo trabajamos desde los jóvenes para empezar a desmitificar este tipo de temáticas en torno al VIH? Sí, lo que pasa es que justamente, ¿no? Volvemos a los años 80, donde pensaban que era un cáncer que solamente afectaba a la población gay, ¿no? Sin embargo, ayer comentábamos que la población más afectada en Bolivia, un 60% son población joven. Seguido de esto, son amas de casa, son madres de familia. Entonces, yo creo que es prudente comenzar a hablar acerca del VIH, de que tú siendo humano, basta con que seas humano, lo dice el mismo nombre del virus, ¿no? VIH, para estar propenso a adquirir el virus. No es que si tú eres de una población específica, los riesgos son superiores. Con tal de que alguna vez hayas tenido relaciones sexuales sin preservativo, pues ya estás dentro del grupo de riesgo, ¿no? Ahora, ¿dónde deberíamos actuar con más énfasis en el tema de la prevención? ¿En la educación? ¿En las campañas cuando se reparten preservativos? Es decir, o de repente, como en algunos otros países, hay dispensadores de preservativos en los baños de restaurantes, de discotecas, de estaciones del subterráneo. Debería ser en todos los espacios. Es que en realidad, volvamos a esto que es como la ruleta rusa, ¿no? No tienes que ser la mejor persona, la peor persona de un grupo social que puede ser clave, ¿no? No hay discriminación. No, el VIH en realidad no discrimina. Entonces, las campañas deberían ser todos los días del año, los 365 días del año, y no solamente para el 1 de diciembre. Y además que debería ser desde todos los ámbitos, debería ser de manera integral. Y así lo menciona además la ley 3729, que debería ser desde el Ministerio de Educación. No solamente se trata de salud. Primero tenemos que educar, informar, sensibilizar respecto a las personas que vivimos con VIH. No criminalizar a las personas que vivimos con VIH y estigmatizarnos, sino porque crimen es más bien estigmatizar y discriminar. Entonces, más bien trabajar conjuntamente, vinculadamente, para dar una respuesta efectiva al VIH. Además, existe también otro conflicto, ¿no? Que me imagino que ustedes lo ven, lo escuchan o lo viven. Y es el tema de lo que mencionabas, Virginia, la estigmatización de la gente, ¿no? Y el mal uso, además, de ciertas palabras, es decir, como que, oh, te has contagiado. Es que has debido ser promiscuo, no promiscuo. Entonces, es importante que desde acá, en estos pocos minutos, porque también uno de los pilares de la televisión y de cualquier medio de comunicación debería ser, es también educar. Entonces, acerca de qué términos están mal utilizados, no se dice contagia, se dice transmite, no se contagia. Y esto es por cuestiones bien básicas, pero estaría bueno que ustedes de repente puedan un poquito ayudarnos y a la población que nos está viendo a entender estos términos y a usarlos de manera adecuada. Sí, mira, justamente creo que incluso hay un manual, ¿no?, para medios de comunicación. Yo creo que en la actualidad estamos en una realidad bastante diferente a la que hemos vivido en los años 80, quizá cuando algunos compañeros recién han sido diagnosticados por el año 84, ¿no? Cuando morían porque no había medicación. Pasamos a los 90 y morían porque la medicación era muy tóxica. Actualmente, yo creo que el punto focal donde se debería trabajar es acerca de esta enfermedad, quizá de desinformación, ¿no? Porque la gente está mal informada. En primera de desinformación. Yo le digo así. Es eso lo que yo creo que lleva a que las personas tengan miedo incluso a realizarse el test de VIH, porque le van a decir sidoso, porque le van a decir enfermo, porque le van a decir que padecen de una enfermedad mortal. Cuando ya en la realidad hay un tratamiento el cual es gratuito, el cual es llevadero, en el cual una mujer con VIH también puede formar una familia. ¿Qué más te puedo decir? Yo creo que estamos viviendo actualmente también en un momento en el que las personas jóvenes, o sea, son diagnosticadas a los 14 años, ahí es alerta roja, ¿no? Y aparte no solamente es el VIH, tenemos otras 30 ITS detrás de nosotros. O sea, que también pueden ser adquiridas si no usas preservativo, está el embarazo, en adolescentes. Tenemos que ser más conscientes, yo creo, como sociedad en general. O sea, está bien VIH, hay que tomarle atención, pero hay otras infecciones de transmisión sexual que tampoco tienen cura. Entonces, yo creo que la mejor forma de prevenir todo esto es usando un preservativo y realizándote un test cada seis meses si tienes una vida sexual activa. El test de ELISA, que también hay en varios centros de salud, es de manera gratuita, ¿no? En realidad, el VIH es transmisible, ¿no? Cabe resaltar que no es contagioso, no es como cuando te doy la mano, te doy un beso, un abrazo. No, no para nada. Entonces, eso sí hay que enfatizarlo porque no es que está en el aire, es transmisible. No es un resfrío. No, para nada. Entonces, el VIH es transmisible y solamente se transmite por tres vías. La vía sexual, que en el mundo entero es el más alto, son los índices más altos, y la vía sanguínea y la vía perinatal o vertical, que es de la madre al hijo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que saber como población y cómo está, cuando hablamos de contagio y está tan estigmatizado, es porque está relacionado con la sexualidad, ¿no? Porque si hablas de cáncer, ¿no? O hablas de otro tipo de enfermedades que tal vez son mucho menos, o sea, más agresivas inclusive, sin embargo, como no está relacionado con la sexualidad, no lo... Claro, ese es el chip conservador que tenemos de puritanos y de querer apuntar al otro, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? Nuestra sociedad, reitero, no es crimen vivir con VIH. Lo importante es saber que uno vive con VIH oportunamente, hacerse la prueba y empezar el tratamiento antirretroviral. Y además, que el gobierno, desde los tres ámbitos, es decir, el gobierno central, departamentales y municipales, puedan invertir para prevenir, ¿no? Tanto en la prevención primaria, es decir, prevenir para no transmitirse de VIH, y también en la atención, para las personas que ya vivimos con el diagnóstico de VIH. Quiero agradecerles, de verdad, ha sido un placer que nos estén acompañando, Virginia Ilaquita y Jonathan Arancibia, de verdad, gracias, y a seguir trabajando para que la sociedad, para que podamos cambiar el chip, para que podamos cambiar la mentalidad, y ser una sociedad que lee más, que se informa más y que discrimina menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la cobertura. Estuvo junto a nosotros Virginia Ilaquita, vicepresidenta de la Red Nacional de Personas, que viven con VIH SIDA, y también Jonathan Arancibia, representante de la región andina de la Red Nacional de Personas. Me quedo con lo que decía Jonathan, enfermedad de desinformación. Hay que eliminar esa enfermedad. Esa hay que desterrarla.